Unidades policiales pertenecientes al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula, ubicados en el municipio de Valledupar en compañía del Gaula Militar, lograron en las últimas horas la captura de seis personas por el delito de extorsión. Se lograron las capturas de Elías Enrique Hernández Acuña, de 27 años, Rosa Angélica Rodríguez Cantillo, de 26 años, Cirley Karina Arangel Robles, de 29 años, y fueron notificados Luis Eduardo Ramírez Moreno, de 27 años, Óscar Armando Guijano Hernández, de 57, y Alba Lucía González Martínez, de 43 años. Este grupo delincuencial común organizado Los Paulitos realizaban las exigencias económicas a través de la modalidad de llamadas extorsivas, identificándose como miembros del Grupo Autodefensas Gaitanistas y como comandante del Frente Camilo Torres, del ELN. Las víctimas eran extorsionadas y amenazadas para que accedieran a sus exigencias, de lo contrario, atentarían contra su vida y la de su núcleo familiar, declarándolos objetivo militar. Dentro del procedimiento, también se efectuó la incautación de un celular. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y, posteriormente, son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de extorsión, los cuales, mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.